Es mucho la dinámica familiar y de pareja, mucha gente que se quedó a trabajar desde su casa. Esto quedaría evidenciado con lo dicho por el padre de Anauri, Misael Castillo, de 22 años de edad, un estudiante de término de derecho de la UAS, que se desempeñaba como paralegal en un bufete de abogados, ya tiene un año y tres meses de haber desaparecido, luego de que saliera de su casa en el kilómetro 15 de las Américas. Supuestamente hacer ejercicios. Tenía mucha ansiedad por el hecho en sí de ser una persona muy activa, muy dinámica, muy trabajadora y estudiosa, al verse repelido de su trabajo porque estaba suspendido, o sea, los juzgados. En el caso de las personas jóvenes, en edades productivas, que desaparecen, muchos tienen situaciones de salud mental. Llámese una persona que esté cursando con una depresión. Otro elemento a tomar en cuenta es el estrés por la situación económica y laboral post-pandemia. Es una situación difícil porque un hombre tiene tres hijos, cuatro hijos, y no tienen trabajo. Y en el caso de los envejecientes, entra en juego un componente muy importante de enfermedades mentales propias de la tercera edad, como es el Alzheimer. Desaparecen mucho porque tienen problemas de demencia, o tipo Alzheimer. Ese fue el caso de Rafael Ceballos, de 76 años de edad, quien padece demencia senil y desapareció el 17 de agosto, cuando salió de su casa ubicada en Herrera, en sector El Cacique. La salud mental de los desaparecidos no es la única que está comprometida, pues el impacto emocional que sufre los familiares y amigos también tiene graves consecuencias. Esas familias están pasando por momentos muy difíciles. Angustia, depresión, no duermen, ansiedad, desesperación, agonía. Yo le voy a decir la verdad, yo me paso la noche entera y yo no duermo. Mucha tristeza, mucha notargia. A esto se le suma el proceso de que deben iniciar ante las autoridades la búsqueda. Su familiar, su allegado, su amigo, su vecino, cualquier persona de interés, venga a poner la denuncia en la Policía Nacional. A raíz de eso se hace la búsqueda, se inicia con el protocolo de acción que tiene la Policía Nacional y con el protocolo se determina si la persona está definitivamente como desaparecida. Yo he intentado hacer este video varias veces. Sin embargo, según lo denunciado por una amiga de Andy Iturbides, un actor que lleva 10 días desaparecido, las autoridades no desempeñan la labor de búsqueda con tal eficiencia. Una falta de coordinación entre las instituciones y aquí. Una falta de interés. La Policía Nacional niega estos cuestionamientos sobre el proceso de investigación y búsqueda en el que también intervienen el Ministerio de Salud Pública, el 911, y los bomberos. Están las otras instituciones castrenses, de las cuales agradecemos el apoyo que siempre nos han brindado y nos apoyamos cuando hay una persona desaparecida. Es una labor conjunta. La lidera la Policía Nacional, pero es una labor conjunta el Ministerio Público, obviamente, que siempre está nosotros de la mano. Hay que matarse buscando contactos para que te escuchen. ¿Por qué Andy no tiene apellido, señores? ¿Por qué Andy no es hijo de un poderoso de aquí? No hay un caso de apellido, no hay un caso sin apellido. Para nosotros, la Policía Nacional, para el Departamento de Investigaciones de Desaparecidos, todos los casos son importantes. Y desde que la Policía Nacional tiene conocimiento, empieza a trabajar en la búsqueda de ellos. Andy es una persona vulnerable que debía ser buscada de inmediato por su condición médica y no nos aceptaron la denuncia. Esperamos las 24 horas, a pesar de que médicamente es lo correcto, que lo hayan empezado a buscar el jueves. Pese a que este plazo de 24 horas para que una persona sea declarada por las autoridades como oficialmente desaparecida, es ampliamente conocida, la Policía Nacional lo desmiente. No debe transcurrir ninguna hora. Inmediatamente una persona se acerca a la Policía Nacional e informa que su familiar se encuentra ausente. Se activa el protocolo de acción del Departamento de Investigaciones de Desaparecidos. En base a lo que establece el protocolo del Departamento de Investigaciones de Desaparecidos, se hace el recibimiento de la denuncia acompañado de una persona que va a escribir el caso, o sea, el escribiente y el oficial del día que escucha el denunciante. Parece ser que hay quejas sobre este primer proceso. La respuesta yo no te puedo decir que fue mala. El problema es que le falta intrusión a ellos. El que recibe la denuncia, yo entiendo que debería tener...